Quiero saber si lo tengo al señor Milo Lockett, que curiosamente Tete y Milo están muy cerquita. ¿Qué haces, Milo? ¿Cómo estás, Macu? Bien, ahí justo presentando el programa. Y bueno, hablando un poco de vos, ¿cómo va la vida? Bien, muy bien. Hermosa presentación. Creo que la Argentina tiene un aire de cambios, una necesidad muy grande. Así que va a haber muchas sorpresitas. Pero qué increíble, ¿no? Porque vamos, si te parece, hablemos un poquito de política o del tema social que a vos te interesa mucho. Es impresionante el fenómeno que ha establecido el movimiento de la libertad avanza con Milo. Teniendo en cuenta que tres, cuatro años atrás, ¿te acordás? Estaba en América y le pegaban todos, lo tenían para el cachetazo, para la risa prácticamente. Lo que pasa es que es una persona muy preparada. Yo creo que es una persona muy preparada y todos aquellos que lo tomaron para la joda se equivocaron mal, ¿viste? Porque es un tipo muy preparado, muy formado, muy informado aparte. ¿Entendés? Exacto. A lo mejor no te puede gustar, como todas las cosas. Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Pero lo que no se puede negar es que es un tipo muy formado y muy informado, ¿no? Totalmente. Y la gente también está cansada porque el modelo político está agotado, ¿viste? Lo que pasó con Isaurralde es serio porque te muestra una parte de la casta política, digamos, que se nos ríe en la cara, ¿viste? Yo esta semana trabajé en el Conurbano y la verdad que las últimas semanas que estuve yendo fui a tres escuelas y la verdad que te da mucha pena, ¿viste? Porque vos, si es un país que está empobrecido de una manera que no se puede creer, se respira pobreza todo el tiempo, ¿viste? La gente tiene un malestar, una bronca, es muy patético todo lo que se ve en la calle, no se puede creer, ¿viste? Las escuelas están deterioradas, no hay agua, no hay cloacas, ¿viste? Y estos tipos de joda en Europa con la plata de nosotros, ¿viste? O sea, es como muy fuerte, el contraste es muy fuerte. Es más dramático el caso porque él tiene responsabilidad sobre Provincia de Buenos Aires, sobre el Gran Buenos Aires, él tiene una, o sea, es el intendente de Lomas de Zamora y pedió de licencia, en fin, o sea, es mucho más una tomada de pelo para todo el mundo. Es muy grave, es muy grave lo que pasó, ¿no? No se puede minimizar, ¿viste? Es muy grave, aparte es que es fe, vivíate una provincia, o sea, es serio lo que pasó, ¿viste? No es joda, ¿me entendés? Cuando vos mirás las declaraciones juradas de los políticos, es terrible, porque nos toman el pelo, ¿viste? O sea... No, creo que tenía 600 mil pesos como declaración jurada. No, por eso, o 60 mil dólares. Son obscenos, obscenos son, ¿viste? Son hipócritas y obscenos. Me parece que vienen cambios muy serios en la Argentina. A lo mejor empiece con esta persona, ¿viste? Y nosotros necesitamos una dirigencia más joven, seria, que tenga ganas de que la Argentina crezca. Argentina es un país que tiene todo para hacerse. Si hay una cosa que descubrí con los últimos años, mientras recorro la Argentina, es que está todo por hacerse todavía. ¿Entendés? Hace muchos años que no se hace nada, no hay inversión, ¿viste? Cuando hablan del Estado que invierte, es muy patético, porque provincia que visitás, provincia que está empobrecida, y el único puesto de trabajo es el empleo público mal pago, la verdad que es terrible lo que está pasando. Un país que tiene tanto para hacer y tantas cosas por hacer y que esté de esta manera, ¿no? Que tengamos... ¿viste? Es muy terrible lo que está pasando. Qué buenas estas miradas que vos tenés del social. Me hiciste acordar a una vez que Boca jugaba en Chaco, en Chaco creo que era, y Carlitos Tevez era la figura. No, en Formosa, en Formosa. Eso pasó en Formosa. Ah, en Formosa. Hace muchos años atrás. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Y entonces Carlitos Tevez, o sea, era como que la misma reacción que tenés vos cuando viajás, y lo que acabas de contar. Dijo, sí, todo bien, mi hotel está divino y todo, pero atrás está lleno de villas. Te acordás del impacto político que tuvo eso, ¿no? Fue muy criticado por eso que dijo. ¿Entendés? Sí, pero era la realidad. Pero cuando vas a un barrio, ¿entendés? Y vos ves que no tiene cloaca, no tienen agua, las escuelas están deterioradas, ¿viste? Lo único que puede sacar a la Argentina, para mí, lo único que hay que hacer los próximos 20 años, primero tenemos que tener dirigentes que sean serios, que estén a la altura y que no roben, que no sean corruptos, ¿no? Tienen que dar el ejemplo para que la gente pueda creer en las instituciones, porque si no, destruimos las instituciones públicas. Y si hay un culpable de que la escuela esté tan deteriorada, la escuela pública, la universidad pública, es la política, ¿no? Esta política que han destruido todo, no han dejado nada, todo donde tocas hay push, ¿viste? Entonces, me parece que tenemos que ser más serios, tenemos que pensar a 40 años, a 30 años, ¿viste? Hay políticas que tienen que ser de en serio, con gente joven, gente que venga a renovar, que tenga ganas de trabajar, que no se pongan encima la Argentina, ¿no? Han saqueado a la Argentina y tienen nombre y apellido. Y vos fijate que nunca va nadie preso, nunca nadie devuelve nada de lo que se robó. Si vos mañana mandás a hacer una investigación, no resiste nadie, nadie resiste una investigación de la AFIP. Los patrimonios son ridículos, fíjate, pensá en lo que presentaron los candidatos, los patrimonios de los candidatos, fíjate, tomate ese trabajo de mirar y la verdad que te da ganas de llorar, ¿viste? Porque cuando uno hace mal algo o cuando uno se equivoca, a mí me pasó, ¿entendés? Te hacen multas, ¿viste? Cada vez que te equivocás tenés que pagar una multa, ¿me entendés? Cada vez que algo sale mal tenés que pagar una multa, ¿entendés? En cambio cuando estos tipos nos toman el pelo y presentan esos patrimonios, ¿viste? Que compran casa por menos de lo que cuesta un sueldo y porque encuentran todas esas cosas que hacen mal y la impunidad, y te das cuenta la impunidad que tienen como este tipo, este tipo paseando por Europa cuando tendría que estar acá codo a codo, haciendo la cloaca, llevando el agua a la escuela, ¿me entendés? La verdad que no tienen cara, ¿entendés? Son deshonrosos. Y desde el movimiento de los K, de los Kirchner, lo están tratando de tapar. Acabo de contar, Villena, el juez de Lomas de Zamora, dice que no es amigo, son íntimos. La ex mujer de Insaurralde trabaja con Villena hace años, Toledo. Y le pasa, se inhibe de trabajar en el caso, y se lo pasa a Kreplak, que es el hermano del ministro de la provincia de Buenos Aires. O sea, son todos K, lo van a salvar, no va a pasar nada con Insaurralde, lamentablemente. Bueno, está bien, después se preguntan por qué la gente elige no votarlos, ¿entendés? Después se preguntan por qué la gente elige no votarlos, ¿entendés? Claro, claro. O sea, cuando vos mirás las cosas que hacen, las cosas que hicieron, ¿entendés? Por eso, todos los ladrones de este país tienen nombre y apellido, ¿viste? La verdad que es una pena que no haya justicia, es una pena que nadie pueda actuar de oficio, es una pena que siempre encuentran una salida rápida. Bueno, son ratas, las ratas siempre encuentran el tirante, ¿viste? ¿Entendés? Porque robarle a los pobres para ir a tomar champán a Europa, ¿viste? Tenés que ser muy rata, ¿viste? Una ratita. Totalmente, totalmente. Bueno, escuchá, Milo, no quiero cambiar de tema, pero vamos a cambiar de tema. ¿Cómo tenés cercanía con Milei? ¿Lo has encontrado tomando café ahora? Porque ya todo el mundo sabe que Milei vive en Benavides y vos tenés ahí tu estudio, tu taller ahora. No, no, yo no lo conozco a él, no lo conozco, no lo conocí nunca, o sea, nunca me lo crucé, nada. Así que, no, no, sé que está acá en Benavides, pero no sé, la verdad que no tengo ni idea. Está cerca, está cerca. Bueno, escúchame, ahora vamos a hablar del jean, no del pantalón, sino de la bebida. Pero antes te quiero preguntar, dijiste que estuviste por la provincia de Buenos Aires y que estuviste en escuelas. ¿Qué escuelas estuviste? ¿Cómo te contactan? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pintar? ¿Das una clase? ¿Qué haces? Y estuve haciendo unos murales, estuve en un jardín en González Catán, estuve, di una charla en un centro cultural en La Ferrer, con muchas maestras de primaria, maestras de jardineras que siempre me piden. Y, bueno, cada vez que puedo hacerme una vez a la semana una visita, ¿viste? Voy visitando escuelas, me gusta mucho recorrer, conocer lugares, me gusta mucho el trabajo de los docentes, me parece que es fundamental. La Argentina, la única forma de salir adelante a Argentina es que en los próximos 25 años hagamos una inversión fuerte en educación. En la escuela primaria, en el inicial, en la primaria, en la secundaria y en las universidades. Tenemos que defender el sistema público. No nos olvidemos que todos los que son profesionales hoy de mi generación, yo tengo 55, todos los que son profesionales y todos los que manejan este país han estudiado en universidades públicas, o sea, y en escuelas públicas y en escuelas primarias públicas, ¿viste? Y hoy, bueno, tenés acá en la zona de Tigre no hay escuelas públicas, ¿viste? Son todas escuelas privadas, ¿viste? Están todas aranceladas las escuelas. La zona de Benavides, de Garín, de Escobar, ¿viste? Están llenas de escuelas privadas, ¿entendés? O sea, me parece muy loco eso también, ¿viste? Cuando vos discriminás, cuando vos discriminás con resentimiento y pensás que porque hay algunos countries, ¿entendés? En estas zonas, las escuelas tienen que ser privadas, estás discriminando a una gran parte de la población, ¿viste? Porque hay mucha gente que no puede pagar una escuela arancelada. Entonces tiene que tomarse dos colectivos para ir a conseguir un banco en otra localidad, ¿viste? Y eso es terrible, ¿entendés? Porque el que termina pagando el pato siempre es el más pobre, no el más rico. Claro. Absolutamente de acuerdo. Estoy muy enojado, como verás. Estoy muy enojado. Sí, sí, bueno, bueno, pero es que el país está muy, muy, muy complicado. La gente tiene que tomar conciencia que la única forma de salir, mirá, cuando vos revisás los países del mundo que les fue bien, son países que invirtieron en educación, que apostaron a ser correctos, que apostaron a ser amables, que apostaron a ser responsables socialmente, que apostaron a la educación, a la educación, a la educación, ¿no? Y, sobre todo, a correrse de la corrupción. Si hay algo que tenemos que trabajar en la Argentina es la corrupción. Si pudiésemos separar todos estos corruptos que hoy conducen la Argentina, sería otro país, otro modelo, porque tenemos todo. Tenemos clima, tenemos agua, tenemos recursos y, sobre todo, tenemos ganas de trabajar. Porque hay una gran parte de la población que tiene ganas de trabajar. Milo, estoy escuchándote y siento que tu arte, tu obra, es una obra que se enfrenta con la realidad, porque todo lo que estás diciendo es tan distinto a lo que vos pintás, con colores vivos, optimistas, llenos de amor. O sea, le estás contestando un poco vos con tu obra, le estás contestando a todos estos planteos tan serios que estás haciendo. Yo, cuando voy a una escuela, voy de una manera seria, voy a trabajar y no hago política, ¿entendés? Porque yo no soy político, yo soy un artista plástico. Y cuando voy a una escuela voy a llevar un poco de arte, un poco de alegría, un poco de compartir ese cariño que las maestras tienen cuando usan mi obra en la escuela. Visitar a la escuela, visitar a los chicos, digamos, demostrarles que cualquiera puede ser artista, que cualquier persona puede tener ganas de pintar y pintar, que todos podemos. Eso es divino, es divino ese ejemplo. Obvio que sí. Porque, pará, pará, porque no es que te lo dice otra persona, sino que te lo dice el tipo que vos admirás, o los chiquitos que te admiran tanto. Que vos le digas eso, decir, uy, o sea que si me lo está diciendo Milo el día de mañana, yo puedo pintar como él, por ejemplo. Sí, sí, porque hay que empezar a entender una cosa. Que uno sea exitoso, ¿entendés? No alcanza únicamente. A mí me gusta compartir ese éxito. Y ese éxito hay que entenderlo de buena manera. Está bueno cuando vos le podés mostrar a un chico que puede salir de una realidad y tener otra realidad mejor. ¿Entendés? Que puede elegir y que por eso tiene que ir a la escuela, ¿no? Se tiene que formar, se tiene que preparar. El mundo que viene va a ser un mundo muy difícil. Es un mundo para la gente con conocimiento, con preparación. Nosotros tenemos que hacer eso con los chicos. Prepararlos para el mundo que viene. El mundo que viene es muy áspero, muy fuerte. ¿Entendés? Y tenemos que prepararlos para eso, me parece. Y Argentina se tiene que empezar a preparar porque con la post-pandemia vienen muchos cambios culturales. Que acá todavía no los vemos porque estamos cerrados al mundo. Que esa es otra realidad que también hay que decirla. ¿Viste? Hay que terminar con el subsidio, hay que terminar con el regalo. Eso no sirve. Esa plata que le regalamos a la gente no sirve. La gente necesita trabajar, la gente necesita tener un futuro, tener un propósito. En la vida uno tiene que tener una misión, un propósito para tener una buena vida, ¿no? Y me parece que está buena la transmisión del conocimiento. Está bueno que empecemos a tomar ejemplos, ejemplos buenos. De países, de modelos de países que les va bien, que son exitosos porque invirtieron en conocimiento, en ciencia, en educación. Pero en serio, ¿no? No en joda. No para robar, ¿no? No para robar, sino para decir, esta inversión transformó el país, ¿no? Hay que copiar esos modelos. Pero mirá, yo siempre cuando miro los países nórdicos, cuando vos mirás Noruega, ¿viste? Que Noruega, si vos mirás hasta antes del año 80, era un lugar de pescadores, ¿viste? Y después del año 80 se transformó en otra cosa, ¿no? Cuando encontraron el petróleo y lo administraron de buena manera. Y te puedo asegurar que tienen el 2% del petróleo que hay en la Argentina, ¿entendés? Y hoy son una potencia los tipos, pero son educados, nadie robó, los políticos fueron serios, pensaron en un Estado fuerte, invirtieron la plata en educación y en empresas de futuro, ¿no? Invirtieron mucho en las empresas tecnológicas. O sea, nosotros hicimos todo al revés, nosotros acá gastamos la plata, gastamos, escuchame, nos cobran adelanto de ganancia. No sabemos cómo mierda vamos a llegar a fin de año y estamos pagando ganancia del año que viene, que se la gastan todos sin vergüenza, antes de irse, ¿no? ¿Me entendés o no? Es tremendo lo que pasa. Si vos, si hoy haces una investigación, hay provincias donde ya no le están pagando a los proveedores porque perdieron, ¿entendés? O sea, no son serios, ¿viste? ¿Cómo? ¿Perdiste? Entonces no le pago a nadie, dejo un quilombo, hago un desastre, lleno de empleados el Estado. O sea, hay que cambiar la mentalidad, tenemos que pensar de otra manera, tenemos que pensar a 20 años, a 30 años, a 40 años. Sí, sí, acá cuando pierdes te tiran el muerto, ¿no? Te tiran el muerto para que lo arregle el próximo. Sí, y todos están tratando de que le vaya mal al que viene, o sea, no son argentinos en un punto, ¿viste? Claro, claro. No son argentinos, ¿viste? Vos fijate este pibe que creció, que es hijo de maestros, que deshonra la educación, que le habrán dado sus padres. Me refiero a este tipo que estuvo allá, que estuvo en la lancha con los gatos y todo eso. Es un ejemplo de mierda, ¿viste? Una barbaridad, ¿viste? Un tipo que hizo la plata en la pobreza, ¿entendés o no? Un tipo que va y compra carteras de una marca cara y relojes de una marca cara, ¿viste? Afuera y hacen ostentación, ¿me entiendes? Es tremendo. Y si vos mirás, ¿cuántos insaurralde hay en el gobierno? No, un montón, un montón. Entre políticos también y fuera del gobierno también, ¿eh? Tienen nombre y apellido, ¿viste? ¿Cuánta gente que hizo tanto daño a la Argentina, ¿me entiendes o no? O sea, después se preguntan por qué la gente vota lo que votó, ¿viste? ¿Me entiendes? Fueron ellos los que generaron el crecimiento de Milley, ¿entiendes? Ellos mismos generaron ese crecimiento. ¿Cómo haces? Vos que tenés tanto contenido así social y moral y político también y que conoces y que sos un tipo muy informado, ¿cómo no te tentás, qué sé yo, por ejemplo, te invitan a lugares en donde está lleno de gente y de empresarios y de políticos? Por ahí das charlas como la que viste en el Yau Yau hace un tiempo, o bueno, ahora el coloquio de ideas que en algún momento fuiste, está hasta estos días, sucedió estos días. ¿Cómo haces? ¿Te mordés la lengua? ¿Qué haces? ¿Cómo haces cuando abordás temas que te subís a un escenario? A ver, yo creo que uno tiene que ser ubicado, ¿entendés? Si a vos te llevan para hablar de arte, tenés que hablar de arte, ¿viste? Si a vos te dicen, mirá, querés hablar de lo que quieras hablar, uno puede elegir de qué hablar, ¿entendés? Claro. Hay contextos, me parece, y en eso hay que ser ubicado, no hay que abusar del espacio, porque me parece que no hay que abusar del espacio. En tu caso, yo te escuché hablando de política, bueno, y enganché con la política, y aparte no sé qué lo puedo hacer. Te cambio la pregunta, ¿por qué te crees entonces que vos, siendo una persona de clase media, de mucho laburo siempre, te invitan? O sea, ese nombre, Milo Lockett, ¿qué crees que para la gente significa? A ver, yo no quiero pecar de moralista, porque no me gusta, aparte yo habré cometido muchos errores, soy un ser humano, no soy perfecto, ¿entendés? Pero me parece que la gente, la gente cuando es pública, la gente que ocupa un lugar, la gente que fue elegida por el pueblo para administrar los bienes del pueblo, tiene que honrar eso, esa responsabilidad civil y social que uno tiene que cumplir cuando tiene un desempeño de un cargo público, ¿viste? El problema en la Argentina es que nosotros no respetamos la ley, o sea, las leyes están, ¿entendés? Las leyes están, lo que pasa es que acá como la ley se interpreta, viene un juez que interpreta, que Insaurralde no hizo ningún delito, y no hay delito, ¿entiendes? Exacto, exacto. Milo, te saco de este tema, pará, ¿te querés terminar? Me parece que no terminaste esta reflexión. No, no, está bien, es eso que hay, acá hay un nivel de locura que los jueces interpretan la ley, que es una cosa absurda, porque si la ley dice que si vos robás tenés que ir preso, tenés que ir preso, ¿entendés? Ahora, como la ley la interpretan, los jueces suponen de que no hay delito y no hay delito, ¿entendés? Y te absuelven, y me parece terrible eso, ¿entendés o no? Claro, y sí, hay un sistema para ayudar, bueno, yo planteé recién, el nuevo juez de Insaurralde, es Kreplak, se llama Kreplak, y el hermano es ministro de la provincia de Buenos Aires, son todos... Bueno, es una barbaridad, eso es una barbaridad que suceda, ¿viste? Que no tendría que caer en un juzgado donde está una persona que te conoce, ¿entendés? O sea, me parece mal, pero bueno, están acostumbrados a eso, están acostumbrados a eso, ¿viste? Hasta que la gente no lo saque con el voto, va a seguir sucediendo esto, ese es el tema, ¿viste? Lo que pasa es que vos te encontrás del otro lado también gente muy tibia, ¿viste? La gente de Cambiemos también es muy tibia, ¿entendés? No es gente que tiene las agallas para llevar adelante un proyecto, ¿viste? Ya lo demostraron, ¿entendés? Estuvieron cuatro años e hicieron sopa, ¿viste? Porque los modelos políticos están agotados en la Argentina, el modelo en que se hace la política está agotado. Nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos un cambio que sea valiente realmente, ¿entendés? De elegir otra situación de modelo de país. Otra matriz. Otra matriz, esta matriz es muy violenta, ¿entendés? Ha excluido, han generado mucha pobreza en los últimos años. Nadie se hace cargo de esa pobreza. 40% de la Argentina es pobre. Bueno, yo creo que mucho más, yo creo que mucho más. Es probable. Yo creo que mucho más, ¿viste? Y si votas, porque estos números son todos números mentirosos, ¿entendés? Porque las instituciones están todas infectadas de gente mentirosa y sin escrúpulos, ¿entendés? Que... Acordate del INDEC, cómo lo manejaron al INDEC los últimos 20 años, ¿viste? Claro, claro, claro. No hay índice de nada, ¿me entiendes? Entonces, hasta que nosotros no tengamos gente seria que realmente tenga ganas de construir un país en serio, que está lleno, que está lleno. Lo que pasa es que estos tipos son mafiosos, ¿entendés? Los partidos políticos están llenos de mafiosos, ¿entendés? Y el empresariado también colaboró con eso, ¿entendés? Porque si hay un empresario corrupto, hay un político corrupto. O sea, fue de a dos la cosa, no fue uno solo. ¿Se entiende? Hay que hacer un corte en algún momento y decir, empecemos de nuevo. O sea, ¿viste? Total. Milo, mirá, recién mientras hablabas, pensaba en que vos, a pesar de todo este panorama que planteas, tenés mucho trabajo y muchas empresas están confiando en vos y sacás, que yo, mucho, no sé, hace poquito se abrió el supermercado Cotto ahí en Tigre, estuviste. Estás permanentemente entre lo social que vas y ayudás y lo que haces para empresas. Y estás presentando estos días tu jean. Contame un poquito la idea de eso y cómo es, ¿no? Yo voy a estar en la presentación, o estuve en la presentación. La marca es James Disken, que es una marca que está hace mucho en el mercado. Y Simón... Ah, mirá, ¿de dónde son? Este de acá es San Fernando, está la destilería. Y Simón, que es uno de los dueños y el bastender especializado, digamos, el creador del jean, me invitó hace mucho a que juguemos un poco y probemos de sacar un jean juntos, de buscar un gusto, ponerle... Bueno, la verdad que tiene un blend de enebro, de patagónico y también un blend europeo. Tiene un poco de anís estrellado, un poco de ibicus, flor de ibicus. Tiene piel de limón y piel de naranja, ¿no? Mirá. Es muy... Qué rico que debe ser, ¿eh? Un poco de coreando y la verdad que sí, la verdad que... Pará, ¿vos participaste de eso o te fueron contando cómo lo iban haciendo? No, 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 participamos, hicimos una primera vez. Empezamos una mañana, un sábado, con un alambique pequeño a probar y a probar sabores y a probar cosas y a prepararlos y después fuimos buscando hasta que encontramos el gusto y la fórmula y bueno, y ahora ya se concretó y ya se presenta, ¿no? Así que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es una colección de seis botellas. Ah, eso, eso te iba a preguntar. ¿Seis botellas de qué sabores? ¿Cómo los califican? Eh, no, el sabor es... va a ser iguales, es una colección de seis etiquetas, digamos. Ah, hiciste las seis etiquetas para un mismo producto. Para armar una colección porque viene una caja de madera, bueno, la verdad que es muy bonito todo y Simón es un crack y bueno, la verdad que es un proyecto lindo y me divertí mucho, me sacó mucho de la realidad también porque es interesante porque tiene su tiempo, su proceso, encontrar el gusto, la mezcla, tiene mucho de alquimia, así que es muy parecido a la pintura. Qué lindo. Bueno, le cuento a la gente que el sábado no podía mirlo así que estamos hablando, esto está grabado el jueves y tu presentación es el día viernes, ¿y qué vas a hacer en la presentación? Va a haber una degustación, tenemos una barra para que lo prueben y justamente era eso, lo presento en la galería y presento la galería en sociedad un poco, que es el primer evento que hago desde que estoy acá en la zona de Tigre y Benavides y la verdad que va a haber una degustación y bueno, está bueno porque vamos a probar el gin y lo vamos a probar entre amigos. Qué lindo. ¿Era una bebida que vos tomabas habitualmente? ¿Te gusta el gin o preferías otro tipo de bebidas alcohólicas? A mí me gusta más el whisky, pero últimamente estaba tomando gin y me había como descubierto el gin tonic, que nunca había tomado. Qué rico, me encanta. Sí, me encanta, sí, me encanta también, pero lo tenía como, como tomé muchos años whisky, entonces lo tenía como de lado y empecé a tomar un poco de gin solo también y tiene su onda, ¿no? Así que es muy fresco. Es muy fresco. Voy a las etiquetas, ¿qué hiciste? ¿Qué etiquetas son? Son unas etiquetas con mucho color, muy lindas. La verdad que cuando buscamos la etiqueta también pensamos que sea una obra de arte, no que sea una etiqueta para una bebida, así que en eso trabajé muy libre y estoy muy contento. La verdad que el resultado final es buenísimo, así que estoy muy feliz. El otro día estuve por tu barrio, estuve cerca de Nordelta, fui a comer a Kansas, al Nuevo Kansas, y al lado está Cotto y me quedé, es muy lindo, está muy lindo, y al lado me quedé pensando en qué, porque no entré a Cotto, era tarde ya, ¿qué hiciste? ¿Esa pintura de Cotto que hiciste ya quedó permanente en el supermercado? Sí, es de Cotto, sí, la pintura es del supermercado de Cotto. Ah, mirá vos. Sí, es de ellos. Sí, sí, más que nada lo que quería Alfredo y Gloria, querían que yo pinte y que la gente me vea pintar en vivo. Él tiene como una norma que está muy buena, que cuando llega a un lugar y arma un supermercado en un barrio, trata de que todo lo que se contrate sea del barrio. Ah, mirá qué bueno. La gente, tiene una política muy interesante, es una persona admirable. Así que, bueno, fue un placer trabajar con él. Y vos estás cerca, o sea, ahí tenés la doble chapa, sos bueno y sos vecino casi. Sí, estuve invitado a Kansas, todavía no fui. Bueno, espero que cuando te inviten digas voy con un amigo y me lleven a mí también, ¿viste? Porque me gusta ese lugar. Me encanta, me encanta. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Te voy a ver mañana y te mando un abrazo y te felicito por todo lo que estás haciendo y, bueno, y como siempre todo me apoyo para lo que necesites. Gracias, muy amable. Abrazo Milo. Gracias. Chau, chau. Milo Lockett, ahí hablando con nosotros, un Milo Lockett, una parte muy diferente de lo que ustedes conocen, un Milo Lockett muy político, muy social y también con esta novedad, ¿no? Lo de este viernes, la presentación de su Jean este viernes.